Allá es el lote, ¿no es cierto? Allá arriba. El lote es en este frente. No, el de nosotros. ¿Y el comedero dónde es? El comedero, mire, hacia arriba, donde están los arbolitos. Puta, no me ubico. Mira, aquí, en el frente de este peladero, Ah, allá está la piedra, sí. Ya vi la piedra. Ah, allá hacia arriba. Sí, ahí es el comedero. Ahí está bueno. Ahí es el comedero. Sí, yo le digo a Diana, que estemos así, que sea por todo donde ve el orillo de la lecho hasta arriba. Al filo. Eso no marca mucho. ¿Tocas traer la topógrafa otra vez? Sí, sí, voy a traerla para marcar. O sea, aquí también los cilindros va a ir dejando los mojones. Sí, toca dejar los mojones. Dejar los mojones y esto, cuando ya hagamos la estructura de esa joda, sentamos. Oye, será muy caro el... Los venden los de pasta. Los qué? Los ponen. Para no cortar palos. No, sí, eso se compra. Se compra los palos y... ¿Cuánto valdrá esa joda, eh? Averigüe. Averigüe. Nosotros los compramos. Sí, para no cortar palos. Sí, para no cortar palos. ¿Y de cemento también hay? Sí, de cemento también hay. Por eso. ¿Qué será mejor? El de pasta. ¿El de pasta es mejor? Que es de colores. Sí, se puede pintar. Se puede poner de colores, sí. Claro, se puede pintar. O sea, la cañada de nosotros sería esta y cuál más? Solamente esta. Esa es la de allá. O parte de allá. Esa es la de las nueve. Esa es la de las nueve y esta cañada. No, la de las nueve es la del borde de allá. La del borde de allá. Y esta otra cañada entraría en las quince. Claro, esa entra en las dieciséis. Bueno, esa es una de las cañadas. Mire, los palos que tiene esa cañada. Esa cañada está buena. Claro, por ahí fue por donde subimos la primer vez. Sí, la primer vez por ahí fue por donde subimos. Diga esta otra, mire. Esa es pura rayán. Esa es rayán, mire. Sí, pero esas sí son veintipico hectáreas. ¿Para qué interesa? Es en ese lote que había con el de allá. Había treinta y una hectáreas.